Datos muy importantes que necesitas saber antes de hablar sobre las elecciones en Venezuela. El más importante es que no podemos decir si hubo fraude o no, porque no tenemos las actas. Primero, el sistema electoral de Venezuela es un sistema que desde el 2004 es digital. Es decir, tú votas en una de las máquinas y esa votación inmediatamente se registra en el sistema y es completamente auditable. Es decir, es más, el proceso electoral venezolano es uno de los más auditables, porque así como votas, ese voto que emites a través de la máquina inmediatamente se registra y se envía a la central a través de un sistema lineal telefónico encriptado, ni siquiera es por Internet, encriptado para poder resguardar la integridad del dato. Cuando terminan las votaciones, bueno, tú te llevas tu recibito, pero cuando terminan las votaciones, se imprime un acta que se entrega a los testigos de mesa y que además firman los testigos de mesa. Esas actas se entregan y las tienen los testigos de mesa y las tienen, se emiten por cada máquina. Una vez que termina ese proceso, empiezan las verificaciones, pero prácticamente los resultados se conocen en automático. Se hacen unas auditorías posteriores y es hasta dentro de los 30 días posteriores que ya después de todos los procesos, auditorías y demás, se tienen los resultados definitivos. Pero teniendo eso en mente, ¿por qué ahorita se está hablando de fraude? Porque María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela, que no pudo ser candidata porque está bajo un proceso de investigación, insiste en que ella tiene el 40% de las actas y que ese 40% le da el 73% de la votación a favor de su candidato, que es Edmundo. ¿Cómo es posible que teniendo el 40% de las actas digas que hubo fraude? No tienes las actas al 100%, no tienes ni la mitad, tienes el 40% de las actas. Y es más, habría que ver de dónde son las actas. Podrían ser de zonas donde ellos tengan un voto mayoritario y es justamente por eso que tiene el 40% de las actas, porque habrían sido sus testigos de mesa a fines a su ideología o a su proyecto político los que les están entregando esas actas. No necesariamente los líderes de su partido o de su grupo político que habrían perdido y por eso no tienen el resto de las actas. Tampoco podemos hablar de una victoria, aunque el Centro Nacional Electoral desde el principio registra los datos e insisto, son prácticamente inmediatos. Se ha registrado un hackeo, dice el gobierno de Maduro, un hackeo desde Macedonia que ha impedido que el Centro Nacional Electoral pueda retomar el control del sistema y entonces hacer públicas las actas. Pero simplemente no podemos hablar de fraude y no podemos hablar de una victoria cuando no tenemos las actas. Lo único que conocemos es la información que tiene el CNE que hizo pública porque fue al momento y esa información le da la victoria a Maduro. Ahí está. Pero ¿podemos hablar de un fraude con el 40% de las actas? Por supuesto que no. ¿Eso quiere decir que las protestas son falsas? No tampoco, son protestas y existen. Ejemplo, caso mexicano. Lo traslado a la situación mexicana. Aquí en México, en un solo estado, ganó la presidencia de la República Xochitl Galvez y ese estado fue Aguascalientes. Supongan que Xochitl Galvez terminando la elección conocen por default primero los resultados de Aguascalientes y entonces con esos resultados se declara ganadora y encima cuando empiezan a salir los demás resultados dice que es falso porque ella ganó en Aguascalientes. ¿Podemos decir que porque Xochitl Galvez ganó en Aguascalientes ganó la presidencia de la República en México? Por supuesto que no, porque en Aguascalientes es un estado con un cierto tipo de ideología donde hubo una votación mayoritaria hacia su proyecto político. Eso no quiere decir que todo México sea Aguascalientes. Otro ejemplo, supongamos las lomas, las famosas lomas. ¿Alguien que votó en las lomas y que va a su casilla y dice es que aquí ganó Margarita Zavala y ganó Xochitl Galvez y por eso es que Claudia Sheinbaum perdió en todo México ¿Es un posicionamiento responsable? Por supuesto que no, porque las lomas no es todo México. No la una o la casilla en las lomas por muchos votos que hayas tenido a favor del PAN quiere decir que así votaron en todo México. Eso cambia. Y si nos vamos a Chiapas, supongamos, o vámonos a Tabasco y encontramos una casilla en Tabasco donde casi todos votaron a favor de Morena, vamos a decir que por eso todo México votó a favor de Morena. Por supuesto que no, no hay absolutos. Hay zonas que votan de una manera, hay urnas, hay personas que en otras urnas votan de otra manera y creo que eso es lo que habrá que entender sobre el proceso. Los procesos electorales no hay absolutos. Lo único que es real es que no podemos hablar de fraude con el 40 por ciento de las actas. No podemos. Y es muy triste que estemos escuchando esta narrativa de fraude, de fraude, de fraude y que haya muchas personas que se la están comprando porque ahí es en donde entra o más bien se confirma esta narrativa. O esta operación mediática que es justo la que está operando la oposición, no solamente en Venezuela, sino la oposición en el mundo. Cuando algo no sale a su favor o como ellos lo han planeado, inmediatamente empiezan con el plan B, que a veces es el plan A, que resulta ser ganar la batalla de la percepción. Aquí estamos en un tema de percepción. Hay una cantidad de videos que se han compartido que han sido falsos. Hay videos que se han manipulado. Hay incluso montajes que se han compartido en redes sociales que se están desmintiendo uno a uno.